Hola, buenas noches. Un gusto para toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, ¿ha habido algún movimiento también en lo que es el costo de las multas más allá de lo que está atado al combustible? Bueno, el tema pasa por el criterio que adopta cada juez interviniente. Nosotros, por las ordenanzas distintas que tenemos solo en tránsito, sino también en las otras contravenciones, estamos atados, digamos, tenemos un piso fundamentalmente en la ordenanza de tránsito donde, digamos, las sanciones parten de un mínimo. Lo que he hecho es, después de una evaluación profunda de que realmente no hay cambios de conducta en la calle ni en el manejo, con una desaprensión, una falta de empatía, una falta de que me importe el otro, entonces, bueno, personalmente hace rato que me aparto el mínimo y en lo que estamos, digamos, colocando las sanciones en estos momentos, las he incrementado arriba del 50%, siempre hablando de los mínimos. Por ejemplo, si tengo un mínimo de 100, 150, 200 unidades de multas. De ahí para arriba. Por supuesto que eso, estamos hablando de una infracción menor, ¿no? En lo que es las infracciones más importantes, como un celular, como un xenóforo en rojo, como alcoholemia, estamos hablando a lo mejor de mínimos que se están aplicando de 800, 900 unidades. 800 o 900 unidades, que es un número importante a la hora de trasladarlo a pesos. Así que, si bien lo interpreto, es que usted, a consideración de lo que está ocurriendo, en donde no baja la cantidad de infracciones existentes en la ciudad, a ver si se recapacita con el dolor al bolsillo, lo que está haciendo es subir los mínimos, porque usted tiene la posibilidad de una base, pero también de un techo, para moverse ahí. Es decir, los jueces de faltas en lo que es las multas de tránsito, que es lo que estamos hablando, que ocupan por el 90% de nuestro trabajo, tenemos mínimos, no tenemos techo. Ah, no tienen techo. No, no tenemos máximos, tenemos mínimos. Lo que pasa es que, a ver, esto se trata de conductas que se repiten desde hace mucho tiempo, y en otros lugares, en otros países, lo más cerca, Brasil, por ejemplo, donde puede ver que, y siempre lo digo esto, me canso de repetirlo, van en mayo, en ojotas, pero con el casco puesto. Es sido a fuerza del incremento de multas y de castigo pecuniario, que es donde duele, porque es más allá de la educación que recibe, y esto atraviesa a todos los estratos sociales. O sea, no es que, digamos, se identifica con alguna clase social. Atraviesa a todos. Vemos, sin ir más lejos, recién vengo de hacer una actividad y me cruzo con miles de autos último modelo, y sin embargo la persona va con el video bajo y hablando con el celular, porque sabemos que todos tienen Bluetooth. Entonces, hay una desaprehensión y una falta de atención en el manejo que ocasiona un accidente, y lo vemos todos los días, sin ir más lejos, el accidente este que hubo ayer de dos personas en moto que huyeron y dejaron a los heridos a la buena de Dios. Hay un punto en discusión que está atado al hecho de la limitante que existe en Villamaría, no existe en todos los lugares, a la hora de renovar el carnet de conducir y que si hay una multa de por medio no se renueva. Hay una discusión jurídica al respecto. ¿Usted qué posición tiene? No, aquí el tema, a ver, no es de Villamaría. No, no. Villamaría tiene la ley nacional de tránsito donde se basa su ordenanza. Por lo cual, la licencia que emite el centro de licencia de conducir es la cédula o el carnet nacional. Cuando uno va a turno, ¿no es cierto? Hay una parte que se paga una tasa, ¿no es cierto? Que esa tasa se libera si el infractor no tiene multas. Si tiene multas, debe abonar la multa porque si no, no le libera la tasa para que pueda renovarla. Esto no es una disposición local, es una disposición nacional. Y entendemos de que corresponde. Porque, obviamente, que si tengo multas y son multas basadas en que no tengo carnet o no tengo seguro o no tengo ITV o alcoholemio, si no fuera un rojo, creo que le hacemos un flaco favor si la renovamos sin que haya abonado. Bien que me corrija. Alicia Ardino, saco el tema de las multas de tránsito. Ya hay otras situaciones vividas. Nosotros tenemos contacto directo con los televidentes y hace un par de días un televidente de un barrio grande de Villa María, como es el barrio Belo Horizonte. Así, entre Belo Horizonte y San Juan Bautista, nos mandaba unas fotos que voy a compartir ahora con usted. Digo, para que la gente entienda cuál puede ser el proceder. Esto es una situación de repitencia, que son los basurales a cielo abierto, de gente desaprensiva, con cero empatía, como usted marcaba, y que termina generando esto, tirando la basura, che, ¿a dónde tiro? Y bueno, mira, acá es un campito. Bueno, vamos y lo tiro acá. Y el otro pasa y dice, hay basura, yo también lo tiro. Inclusive, han sucedido situaciones en donde en Villa Nueva se han filmado empresas importantes que también lo han hecho, hasta inclusive empresas del Estado. Digo, ante esta situación, el vecino que nos está mirando, ¿qué puede hacer? Bueno, acá hay dos cosas. Primero, que generalmente cuando surgen estas cosas, hay que hacer la denuncia respectiva. Con la denuncia, bueno, digamos, es muy difícil para... A ver, partamos, vamos a explicar esto. El juez de faltas es un juez, digamos, que no actúa preventivamente. Eso lo hacen los organismos del Estado municipal, en este caso, Seguridad Ciudadana, a través de los inspectores de ambiente. Lo que pasa es que por ahí, yo entiendo que es muy difícil agarrar los infragantes. Por ahí el tema pasa cuando hay cámaras o hay denuncias por parte de los vecinos que es donde se toman los datos. Bueno, a partir de eso, o ha pasado, por ejemplo, donde queda identificado, a través, no sé, de una bolsa, de un rótulo o algo por el estilo, y los inspectores han hecho actuaciones y, de hecho, se han sancionado a las empresas correspondientes. La ley de tratamiento de residuos urbanos contempla multas bastante graves para aquellas empresas, ya sea que sean generadoras de residuos o bien que hagan este tipo de cosas. También se castiga al vecino, pero yo creo que volvemos al inicio en cuanto a que es la desaprensión, lo que me importa el otro, como si es una no cayera en la ciudad donde vivo. Y ahí viene el problema. O sea, yo siempre digo, o cuando veo un automovilista que va delante mío y tira una lata, un papel en la calle, o sea, lo que saca del auto cae en la ciudad. Habría que ver si eso él hace en su casa. Por eso, parte por la conciencia de cada uno y, bueno, eso es un poco cómo se manejan también en la vida. Bien, así que el consejo es que llamen atención al vecino, que llaman a Seguridad Ciudadana y hagan ese caminito. Si le pueden sacar una foto, yo interpreto que también le va a servir. Pero, bueno, de todas maneras, la mercadería ahí que tiraron, lo que tiraron queda en el lugar. Pero, digamos, llamar porque el camino es Seguridad Ciudadana, un agente y después es con ustedes. En el caso de levantar una multa de probarse quién lo tiró, que como bien dice usted, es bastante complicado, a menos que deje alguna marca. Ustedes tienen la posibilidad de sentencia con multas severas. Sí, porque, es decir, el inspector lo que hace es la constatación en un acta y de acuerdo, puede comprobar, luego hace el acta de infracción. Claro. Lamentablemente, no se puede llegar a todo porque, al igual que en la falta de tránsito, no tenemos un inspector al lado de cada ciudad. Claro, claro. Es por conductas propias que es lo que se debe realmente. Claramente. Y para ustedes, una filmación, por ejemplo, llegó un vehículo, empezó a tirar la basura, alguien lo filmó y se los presenta como prueba a ustedes, no tiene validez porque debería ser hecho por un agente. Bueno, en realidad, digamos, como dicen las ordenanzas, son los funcionarios autorizados lo que deben constatar la falta. Bien. Porque, también entraríamos, a lo mejor, en una especie de justicia propia. Digamos, decir, ah, bueno, yo lo filmo y el juez con esto lo tiene que sancionar. Y no, porque también tenemos que respetar el derecho de defensa. Entonces, a ver, no se puede adelantar en este momento un criterio sin tener el hecho, digamos, a la vista como para ver cómo proceder en ese momento. Sí, si no tendríamos todo el mundo a la casa de escraches directamente. Ya sería algo que, sería una situación media anárquica. Se entiende perfectamente. Vuelvo, vuelvo a repetir por ahí. Muchas veces, no es un escrache, pero, si uno lo está viendo, llama la atención. Amigo, esto usted no lo hace en su caso. O sea, un poco llamarlo a la reflexión. Eso puede ser dos cosas. O que disculpas o que al contrario, se envalentone porque parece que el que está en falta es la persona que lo está observando y no el que está haciendole falta. Es así. La última, doctor, en esto es, para algunos, puede parecer una cosa mínima al lado de lo que estamos hablando, pero es algo que se está repitiendo. Tenemos una ciudad grande en donde los edificios hemos crecido, para arriba hay mucho, y hay mucha gente que tiene mascotas en sus departamentos y, lamentablemente, a la hora de salir para que las mascotas tomen un poco de aire libre, terminan defecando en cualquier lado. si cruzamos si cruzamos alguno de los bulevares, nosotros estamos frente a Bulevar España y es campo minado, lamentablemente, con el excremento de los perros. Digo, ¿hay una ordenanza con respecto a esto en Villa María de la bolsita para guardarlo? Porque sabemos que como en Capital Federal, en Córdoba Capital, hay ordenanzas al respecto y está la posibilidad de multa. ¿Nosotros tenemos este recurso o no? Bueno, en realidad, digamos, si bien no está expresamente con esa palabra contemplado, dentro del código de faltas, que es la ordenanza 74-58, hay un capítulo que habla de domésticos y ahí están los animales que, por ejemplo, no salen con la medida de seguridad y el código de faltas, a su vez, le da la posibilidad al juez de faltas que sancione cuando una falta no está tipificada concretamente, que lo haga conforme a su buen criterio para que por lo cual de constatarse eso, por supuesto que se sanciona como cuando sale sin la correa o cuando muerde a un transeúnte o lo que sea. Sí, sí, bien, perfecto. Doctor, ha sido muy interesante la charla con ustedes como siempre, así que hasta la próxima, siempre que lo molestamos es muy atento. No, por favor, gracias a ustedes por este espacio que nos dan para que digamos un poco las cosas. Que tenga una buena noche. Igualmente, gracias. Nosotros después de la charla tenemos placa indicativa hoy de la situación de multas en Villamaría. Yo en realidad me estaba enterando que ellos tienen la posibilidad de un piso, pero de ahí para arriba no tienen techo, queda a criterio del juez de falta, como lo que marcó Aliciardi es que él está siendo mucho más severo porque considera de que la gente está acentuando el tema lamentablemente de las infracciones y por lo tanto sube el costo. Falta de casco o falta de seguro 28.428 pesos, esto nuestros productores se han tomado el hecho del trabajo de llevarlo a pesos. Obstrucción de garage, fíjate lo que es obstrucción de garage, que se da mucho, 42.636 pesos. El uso del celular a manejar del cual hablaba Aliciardi, 85.000 pesos, el resto para redondearlo, 85.000 pesos. Alcoholemia positivo, bueno, esto es grave, el mínimo es 100.000 pesos, pero él ya dijo que está por arriba del 50% en los mínimos en lo que está marcando él, cruzar un semáforo en rojo, 113.000 pesos. Estos son los pisos que estamos mostrando. Ahora lo que dice Aliciardi, que a su criterio está marcando casi en un 50% más de estos números, es lo que yo interpreté en la charla que tenía con él. Bien, vamos a buscar la pausa, ¿sí? Porque nos queda poco tiempo, hay que hablar de política y hay que volver al móvil. Pausa.